¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barça del 82! ¡Gol de Luis Suárez! Ahí va, perdona, Semedo buscando el envío ¡Oh! ¡Se prepara de Chilera! ¡Gol! ¡De Luis Suárez! ¡Es fútbol! El Depredador, prácticamente no le... ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! Luis Suárez que no marca las fáciles, pero inventa maravillas de las imposibles. Ese es el charrúa, ese es el ariete Luis Suárez. Pronto Suárez, autorizado, llegó, tío. ¡Tío! ¡Gol! ¡Gol! ¡Un gol! Messi proyecta a Suárez, que aquí en el cuarto Suárez... ¡Se acabó! ¡Gol! ¡Del Barça del último! ¡Así va Suárez! ¡Suárez! ¡Uruguay está ganando la Argentina por 2 a 1! ¡El tiro libre Luis Suárez! ¡El autor del gol! ¡Que ni así va! Buenas tardes! ¡Eh, oui! ¡Muuh! ¡Dame la Argentina! ¡Olices! ¡Bajos! ¡Bajos! ¡Gol! ¡Casil! ¡Baja! ¡Bajos! 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 ¡SOOOOOOO! ¡Luis Suárez! ¡Luis Suárez! ¡Gol! ¡Gol! La pone Llovida, segundo palo, el balón queda para Suárez... ¡Gol! ¡Increíble! ¡Gol del Barcelona! Marcó Luis Suárez en el último suspiro del partido. 4-4 en el marcador en un encuentro inolvidable. El Villarreal se derrumba, no se lo termina de crear. De todo, sigue, deja para el uruguayo, golpea... ¡Golazo de Luis Suárez! La puso con la pierna derecha por encima del hombre que le salía del guardameta en la misma cruzeta en el mismo ángulo... ¡Golazo de Luis Suárez! ...